Música Señores, muchas gracias por seguir a esta hora de la mañana con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Quiero referirme a un caso al que le he dado seguimiento por varias semanas y que ya está teniendo conclusiones claras. El Poder Judicial comenzó desde hace varios meses una investigación de la gestión de un juez que tiene una posición clave en el sistema de instrucción del Distrito Nacional. Juez de la instrucción ha conocido casos relevantes. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, juez descarga a todos los imputados del caso de los tres brazos. Ese es ese juez. Rodríguez Consoró. El magistrado Rodríguez Consoró también tuvo en sus manos la decisión del joven actor, que se hace llamar actor porque no es actor nada, el joven ese que decía que estaba firmando películas, que llamó a una niña de 14 años para seducirla y pedirle que saliera de su casa. Ustedes recuerdan ese momento en el que ese joven le pedía castillo, le pedía a ella que se moviera de su casa y que fuera hasta a encontrarse con él y que no le dijera nada a su madre. Todo el mundo pudo escuchar eso. Y también estuvo en el caso de Albulquerque, el expresidente de la DNCD que mató a una persona aquí en la Núñez de Cáceres, con Bolívar, a Duncan. En ese momento él se restringió, dijo que no, se inhibió, pero una corte decidió que él siguiera en el proceso y él siguió y lo mandó a prisión preventiva. Ese juez que ustedes están mirando en pantalla, como todos los jueces, le toca decidir sobre cosas importantes. ¿Saben por qué es importante? Porque un juez tiene en sus manos el destino de la gente. Un juez dice si usted tiene, si hay indicios en el caso de él para ser llevado a un tribunal. Un juez decide la libertad. Un juez decide, decide la libertad. Decide los bienes. Decide la reputación de una persona. Y el juez tiene que dirimir esos conflictos con razones válidas, con el convencimiento de que está aplicando justicia. No es casual que la diosa Temis esté representada, o la justicia esté representada por la diosa Temis, que tiene los ojos cubiertos, que no ve. Porque con esa balanza en la mano, solo atiende al peso de los argumentos. No está mirando a ver, este es primo mío, esta es familia mía, este me puso una cosita aquí, este yo lo conozco, este es político del tal partido, este es del gobierno, este es este. Los jueces le corresponde la tarea de dar a cada cual lo que le toca. Claro que somos humanos y un juez puede tener algunas fallas en la interpretación de unos hechos que además le están presentando que no estuvo ahí. Pero de forma deliberada es duro que un juez tome cualquier tipo de decisión. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar muy pendientes de lo que pase con una instancia tan vital para nuestra sociedad. Es poco frecuente que se ponga la lupa sobre el accionar de los jueces, que se ponga la lupa sobre el accionar de los fiscales. Entonces, con mucho más actividad vemos que se hace con respecto a los policías, por ejemplo. Nosotros estamos muy pendientes porque los policías confrontan con la gente, los policías cometen actos en las calles, los policías son vistos. Pero generalmente el espacio de un juez y el espacio de un fiscal está resguardado a su oficina. Y usted conoce al juez cuando va en una situación de vulnerabilidad, porque quien que es imputado no se siente acaso vulnerable, sea o no sea culpable, le teme a lo que eso significa. El Consejo del Poder Judicial inició una investigación que tiene varios elementos y varios casos con respecto a las actuaciones del magistrado Francisco Rodríguez Consoró. El magistrado Francisco Rodríguez Consoró, al dictar una decisión en el caso de los tres brazos, dijo lo siguiente. Si no fuera Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quizás este caso no se estaría fallando de esta manera porque estarían las llamadas de presión, algo así. Mucha gente viró la cara a ver qué significaba exactamente esas palabras. Para entonces la investigación que estaba en Ciernes tomó impulso. El caso de los tres brazos es uno de los casos que figura en la investigación que se le está haciendo al magistrado Consoró. A mí me llama la atención que habiendo tenido este juez tantos casos relevantes, apenas hay una sola fotografía en un periódico nuestro. Está ausente de todas las imágenes gráficas. No hay fotografías, comprueben. A la gente, a los amigos de la prensa escrita que me ven, busquen. Y miren, a ver, ponga, señor director, esa fotografía que veíamos ahí. Esa es la única fotografía. Miren que yo busco. Esa está más cerca y la otra está más lejana y es la misma. Es la única fotografía que hay del magistrado Consoró. Y a mí me llama poderosamente la atención. Nosotros buscamos a Alejandro Vargas y usted va a encontrar en todos los episodios y en todos los expedientes, usted va a encontrar imágenes del magistrado Alejandro Vargas cuando estaba decidiendo en la misma instancia en la que decidía Consoró. Consoró está ausente, es una cara desconocida. Conocen el nombre. Entonces, el magistrado Consoró dijo en su momento que las pruebas que había presentado el Ministerio Público y los abogados especializados contratados por el Poder Ejecutivo para el caso de los Tres Brazos no valían. Y hay recursos de apelación que son interesantes y que lo vamos a exponer acá. Y que explican, por ejemplo, que hay citas en la sentencia que desdicen o se desdicen cuando se escucha el audio de la audiencia. Es un desastre la decisión respecto a los Tres Brazos. Un desastre. Y ese caso está bajo la lupa y escrutinio del Poder Judicial. Hay otros casos más. Yo tengo certeza de ese. Pero sé también que hay otros casos más. Ahora bien, el magistrado Rodríguez Consoró va a ir a un juicio disciplinario. Ese juicio disciplinario se decidió por el Consejo del Poder Judicial después de que la Inspectoría del Poder Judicial le pidiera y precisara los términos de la investigación con respecto a este juez. Y esto se conoció en audiencia del Consejo del Poder Judicial el día 25 de noviembre. Yo quiero pedirle a nuestra productora, he mandado dos documentos que están como en PDF, son fotografías. Esos documentos explican un poco cómo fueron los procesos. Se lo señalaba al final. Ahí están. Esta es una fotografía parcial del acta del Consejo del Poder Judicial ese día. La primera. Me voy con la primera y después nos iremos con la segunda. Este es el acta número 31-2022. Y dice, solicitud del consejero de la instrucción preparatoria, licenciada Jacinta Castilla Moronta, inspector general o inspectora general, que deberían comenzar ya a poner inspectora donde va inspectora. La Inspectoría del Poder Judicial mediante oficio, dice el número de oficio, del 18 de octubre solicitó a este consejo la asignación de un consejero de la instrucción preparatoria a los fines de iniciar la investigación de la denuncia relativa al expediente tal. Y ahí va. Entonces, vamos a ver lo que pasa en la segunda página. Ahí comienzan a tratar los casos. En la segunda página, vengan conmigo y ese es el segundo expediente, la segunda captura de esa resolución. Lo que se decidió en la reunión del Consejo del Poder Judicial es que toda esa acta queda bajo reservas. Queda bajo reservas. Es el acta donde está lo relativo a Rodríguez Consoró. Dice, dispone la reserva de la publicación de este punto de agenda de conformidad a lo establecido por el artículo 17, literal K, de la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública del 28 de julio del 2004, que establece la limitación y excepción del deber de informar del Estado en virtud del párrafo 1 del artículo 19 del Reglamento de Control Administrativo Interno del Poder Judicial aprobado por el Consejo del Poder Judicial mediante resolución tan, 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 y ahí va. Básicamente lo que pasa es lo siguiente. Las acusaciones contra el magistrado Rodríguez Consoró son graves, son gravísimas. Y como él no ha sido juzgado y no ha sido condenado, difundir los términos de la acusación no lo consideraron los comisionados o los consejeros prudentes. Por lo tanto, esa acta está parcialmente limitada. El acta del día donde se decidió que Rodríguez Consoró va a juicio disciplinario tiene un sesgo, tiene una limitación de acceso. Aunque yo hiciera una carta y pidiera por ley de libre acceso a la información pública, el acta completa no sería posible. Es el acta del día 25. Pero un acta anterior no figura en los reportes de actas publicados por el Consejo del Poder Judicial. Es decir, que este es un caso cuyo acceso informativo está limitado por el momento. Quiero decir también un aspecto adicional. Generalmente los jueces cuando son sometidos a juicios disciplinarios, no importa qué tipo de conducta sea, pueden ser algunas tan risibles como la que veíamos ayer de que una jueza atravesó un vehículo en la calle frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva porque encontró su parqueo ocupado y dijo, mi parqueo está ocupado, yo estoy molesta. Se molestó y en una especie de, digamos que de reacción inadecuada, va y sitúa su carro en medio de la calle. Oye, eso está mal, no está bien, nadie está diciendo que esté bien. Pero digamos que no es un delito de contundencia, que hizo un daño a alguien, estafó a alguien, encogió algo. O sea, eso hay que tener, las cosas se juzgan según su tamaño. O sea, tú no le puedes dar algo chiquito, una cosa grande. Y esa jueza la llevaron al Consejo del Poder Judicial y yo decía, bueno, bueno, será que esta gente no tiene oficio. Pero resulta que sí, que están trabajando varios casos y el de Consoró es el primero. El de Consoró es el primero. En el caso de Rodríguez Consoró, esa es una investigación que ha tomado tiempo. Y quiero decir dos elementos. Primero, que la Procuraduría General de la República, es decir, la PESCA, el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, ha sido apoderada de la investigación de Rodríguez Consoró. La Suprema Corte de Justicia ha dicho, miren, ¿por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, tiene una fase de conocer los actos de forma, digamos que disciplinarias. Una falta que se comete, un juez que no califica por una situación, un juez que hay una situación con él. Yo he visto cantidad de casos, algunos que dan hasta, que usted dice, y por eso están juzgando a alguien, sí, 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 sí. Por eso, o sea, hay muchas variables a lo largo de los años que yo he visto por las cuales pueden llevar a un juez a un juicio disciplinario. Pero hay circunstancias que son puramente administrativas o son de conveniencia que dicen, bueno, yo recuerdo unos jueces que aquí lo cancelaron, la época de Jorge Suberoiza, porque tenía mala fama. Entonces, la mala fama no es algo que tú puedas medir. Dice, bueno, si alguien le cogió con decir, no sé, qué cosa, que el juez era fiestero, una cosa así, salió en ese momento. Aquí, o sea, llevó a un juez por mala fama e incluía que era muy fiestero, por ejemplo. Y usted dice, bueno, pero un juez tiene derecho a fiestas. Siempre eso será discutible. Pero digamos que el Poder Judicial en ese momento dijo, nosotros por conveniencia de la imagen del Poder Judicial, pues apartamos a este juez. Hay cosas que son disciplinarias, puramente disciplinarias, pero hay otras que son penales. Penales cuando usted afecta ya, que usted transgrede la ley que rige a todo, la ley penal. Según lo que tengo entendido, ese es el caso de la acusación que confronta el magistrado Rodríguez Consoró. Eso no quiere decir que él sea culpable. Estoy diciendo de que la investigación ha determinado que los predios de la investigación no se van a limitar solo al aspecto disciplinario, sino que habrá audiencia penal aquí. Y eso va al Ministerio Público. ¿Será el Ministerio Público en la que en su momento, sea hoy, sea mañana, sea pasado, o será el quinto día, presente lo que tenga que presentar respecto a sus investigaciones? Pero los datos que tenemos es de que son unas investigaciones que tienen bastante solvencia y solidez. Y uno duda mucho de que la Suprema Corte de Justicia o el Consejo de Poder Judicial de ese paso si no tiene unos elementos suficientes. La otra cosa es que esto tiene una intervención y tiene una participación de entidades internacionales de investigación. Es decir, el caso del magistrado Rodríguez Consoró no se limita a las tierras nuestras. Va más allá. Va más allá. Y este es un caso que puede ser contundente. Contundente. Definitivamente contundente. Así que vamos a esperar. Y así se conoce. Yo esta mañana observaba el periódico Diario Libre, adelantaba unos aspectos. Y se lo voy a mandar ahora. Póngame la fotografía que recordemos quién es Rodríguez Consoró. Que es esa persona. Que es la única fotografía que tenemos disponible en toda la búsqueda por los periódicos. Ellos pueden hacer un chequeo. Hagan ustedes un chequeo y digan, ¿por qué un juez que juzgó a un actor conocido o alguien que se dice llamar actor? Que estuvo en el caso de Félix Alburquerque, que estuvo en el caso de Los Tres Brazos. Hablamos de él todo el tiempo y no hay fotografía. Yo no entendí eso. Dije, bueno, eso se puede entender, pero no sé. No lo entendí. No sé por qué tenemos esa ausencia de imagen gráfica de un juez que ha tenido un rol relevante. Aquí está lo que dice Diario Libre, se lo ha compartido. Se recomienda la suspensión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró. Del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró. Según una comunicación, el juez habría cometido faltas graves, faltas contenidas en el artículo 66 de la ley 327-98. ¿Qué dice ese artículo? ¿Qué dice ese artículo que está señalando la carta de la Inspectoría Judicial a la que ha tenido acceso Diario Libre? Esa es la carta que recibió el Consejo. El Consejo ya resolutó. La resolución está bajo reservas. El Poder Judicial fue al Ministerio Público. O sea, es una cadena de hechos que ya están ocurriendo. Y esta parte que es la primera conocida en el sentido de la solicitud de suspensión, pero la suspensión ya es un hecho, dice, la Inspectoría solicitó al Consejo del Poder Judicial la suspensión provisional con disfrute del sueldo del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por faltas que no fueron enumeradas. En contra de él, la Inspectoría presidida por... Ah, es que Jacinto, Jacinto Castillo Moronta, perdón, que ahorita en el otro había como una... no se entendía bien lo de la O. Jacinto Castillo Moronta, Inspector General, realizó una investigación por faltas graves en el ejercicio de sus funciones contenidas en el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial. Entonces tenemos que esas faltas graves que dice... ¿Qué dice esas faltas graves? Y vamos a mirarla. Dice, faltas del artículo 66, muévase un poquito para que lo vea, está abajo ya después. Vamos, señor director, después de los tres enunciados, siga, 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 siga. Yo no sé si se terminó. Si se terminó, esa es la falta que dice, en el subtítulo que dice, faltas del artículo 66, muévase hasta que lo encuentre debajo de la bandera. Exacto, exacto, debajo de la bandera. Ahí están las faltas graves. Déjelo ahí. Las faltas del artículo 66, por el cual se le está pidiendo el juicio disciplinario al magistrado Rodríguez Consoló, tiene el artículo 66 que dice lo siguiente, son faltas graves que dan lugar a la destitución, según lo juzgue la Suprema Corte de Justicia, la siguiente, solicitar, aceptar o recibir directamente por intermedio de otras personas comisiones o dineros en especie, o solicitar, aceptar o recibir directamente o por interpuesta a personas gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, como pago por la prestación de los servicios inherentes al cargo que desempeña. A los efectos de esta falta se presumen como gratificaciones, dádivas, comisiones, obsequios, recompensas y beneficios ilícitos similares de contenido económico sancionables disciplinariamente conforme a la presente ley. La suma de dinero o bienes en especie que por tales conceptos reciban los parientes también hasta el tercer grado de consanguinidad. dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente derechos o de no respetar las prohibiciones de incompatibilidad constitucionales y legales, tener participación por sí o por otras personas en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas, obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales jurídicas estando el juez apoderado del conocimiento de un asunto relacionado con esa persona. O sea que estamos en un artículo un articulado que es grave gravísimo pero que tiene varias secciones habría que esperar el momento en el que se muestre exactamente de cuáles son las acusaciones y aunque uno tiene ya algunos vestigios yo no quisiera animarme si todavía el documento oficial no está disponible es importante que exista un documento oficial lo que sí se le puede decir a la gente es que se trata de faltas muy graves y que estas faltas no serán limitadas a un juicio disciplinario que también tendrá una modalidad penal lo que quiere decir eso es que el magistrado corre riesgo de pasar de juzgador a juzgado y quiero decir también que este es el primer caso de una serie de casos del Poder Judicial o sea este no será el primer caso hay más casos y son casos fuertes con lo cual en las próximas semanas o meses o días por venir vamos a ver un tipo de situación que no la conocíamos porque hasta ahora en el Poder Judicial los casos se quedaban en el ámbito disciplinario yo conozco casos por ejemplo recuerdo el caso de tres jueces que fue enviado al magistrado Francisco Domínguez Brito por la entonces Suprema Corte de Justicia pero no pasó de ahí esas personas a pesar de que claramente aquellos términos de la acusación que confrontaron de alguna manera afectaban regulaciones o leyes o normas que podrían eventualmente comprometer su responsabilidad eso se volvió a Guaizal se quedó ahí pero este caso no parece ser el que ocurra ahora así que prestarle atención a este caso porque tiene mucho que ver yo recuerdo por ejemplo el dictamen que él tomó con respecto a Castillo que fue el sujeto que Alicia Ortega reveló en un audio de la madre y de la niña y ese tipo cuando se vio que el juez dijo esto no es nada aquí este tipo de situaciones no está penalizada o sea como que eso era eso estaba bien un tipo que te está llamando a una niña a los de 14 años diciéndole mira dile una mentira a tu mamá ven conmigo que yo te voy a llevar a hacer una película con el actor tal y la película no existe porque se dice bueno la película existe y él es parte le queda la duda raro que la llame de noche raro que no quiera que estén sus padres raro que la quiera sacar subrectisiamente de la casa pero la película existe dice bueno es un tipo raro que procede raro pero más de raro no puedes decir ah pero la película encima no existe el tipo no tenía ninguna película y está llamando a una niña cuando ese hombre vio que el juez rodríguez consoro le dijo ahí no pasó nada esto es libertad pura y simple que ni siquiera tuvo la intuición de decir vaya terapia amigo porque usted no puede estar llamando niña de 14 años a que salgan de sus casas escondidas de sus padres a encontrarse con usted en su casa siendo usted un hombre solo que significa eso porque usted insistió tanto todavía cuando la niña le dice que no lavarle el cerebro a una niña sabiendo nosotros lo que pasa que pasó que hizo ese señor el señalado se fue a la televisión a cuestionar a la niña y la identificó identificó a la madre identificó a la niña identificó las cuentas de la niña las cuentas de redes sociales como si la niña estuviese haciendo algo mal y dijo esas cuentas porque las niñas hoy se tiran fotografías como quieras no le da derecho a usted usted quien es fue usted que llamó a esa niña usted no tiene derecho a eso bueno esas declaraciones le han complicado el asunto porque ahora ese caso se va a seguir conociendo ese caso se va a seguir conociendo y ese caso pasó por la mano de Rodríguez Consoro y yo de Rodríguez Consoro recuerdo eso cuando llegó ese caso yo dije pero ven acá y esto cuando el juez dictaminó digo bueno y ese dictamen porque los jueces no son seres que viven en el planeta Júpiter viven en la tierra y tienen hijos tienen hijas y conocen a las familias y conocen amigos y saben que la protección de los niños es una cosa vital por lo menos un mensaje que no quede así como que ok amigo aquí no pasó nada bien váyase para su casa feliz para que ustedes vean eso tiene consecuencias porque el tipo hizo así se le ahueco el ala como cuando los gallos dicen ahora es el momento mío de pelear se fue a la televisión identificó a la niña con lo cual violó la ley otra vez y ahora un tribunal ha dicho no 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 espérese aquí si hay problema usted va a un juez a usted se le va a conocer un proceso y ese proceso se está conociendo lo de los tres brazos ya veremos a ver que fue lo que pasó pero yo tengo los recursos tengo la sentencia y todo eso vamos a analizarlo un poco y todavía es muy pronto porque es un caso que va a comenzar pero es un caso muy serio porque según el consejo del poder judicial se ha tomado incluso la decisión y ustedes lo ven ahí reflejado en el acta de que todos los términos de las digamos de la investigación tienen un rango de reserva es decir que aunque alguien vaya un periodista vaya y lo pida por ley de libre acceso a la información pública se impone la reserva decidida por el consejo del poder judicial vamos a seguir y empiezan días activos en el poder judicial porque como les digo no se trata solo de este caso hay otros casos hacemos un cambio y regresamos de una vez